Sinceramente yo no sabía quién era él, sí me tomé como el tiempo de buscarlo en internet cuando me dijeron el nombre, pero sólo quise buscar imágenes para identificarlo cuando lo viera y cuando lo tuve enfrente solamente creí que no era él porque estaba tan delgado y alto y dije no se parece nada que vi en fotos y que por cierto cuando ofreció el papel le dije ah sí está bien, no tengo, y le dio risa pero creo que no me supe expresar, me refería a que no tenía yo trabajo y no perdía nada con intentar conocer cómo se hacía una película. Yo llegué al casting por culpa de mi hermana sinceramente, no es que ella canta, a ella la conocen en Tlaxiaco, que es el lugar de donde yo soy, pero como en ese entonces ella estaba algo delicada de su embarazo, yo la acompañé y al estar ahí ella me pidió que pasara y como el amor de hermana pues no sé, pensaba que tenía que contarle cómo se hacía un casting ya que no creíamos que lo volvieran a hacer alguna vez o que tuviéramos la oportunidad de saber cómo se hacía y también pensé que no me iba a pasar nada, ni siquiera me iban a volver a llamar y no perdía nada, así que lo hice por ella y que al final cuando me llamaron fue sorprendente porque igual no quería ir, no quería ir a las siguientes pruebas. El personaje que represento es Cleo, la nana de Alfonso y que él me dijo que era su mamá porque él tenía dos mamás, me sentí identificada con ella como en la forma de ser con la familia, ella a pesar de que no era su familia de sangre, ella los quería como tal y apreciaba a todos los niños, así que todo ese amor es con lo que yo me sentí identificada.